Yo, esto es Gasofranco Yo, la Toxie Music DJ Arteles en el Hebrea Estos son ellos para todos aquellos que casaron y nos sorprendieron Tipo yo así Gas sabe que casó O niggas casó Amana casó Amana Yo no acredito Que soy tu marido Que soy tu marido Beba baby baby I can't believe That you marry me Katanga Aninga Kori Tua Kuita Chata Tua Trimina Na Wana Mama Tua 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 T Y quien diría que un día sería De una sorda más chef de familia Y no diría más de una menina Y solo ficaría con mi araña No es posible ese gajo caso No es posible ese gajo De una lena de nubes De una lena de frotas De una pasesión Y no, y no, y no Y no, y no, y no Y no, y no, y no Y no, y no, y no, y no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!